Y estamos acá coordinando las actividades en este centro de evacuado que es el regimiento de Monte 29. ¿Cuándo comenzaron a llegar las familias a este lugar? Las familias de acá empezaron a llegar los primeros días del mes de diciembre. Y desde ese entonces estamos abocados especialmente al trabajo de contener y de organizar las tareas que se llevan a cabo en este centro de evacuado para que las familias no sufran el impacto del desarraigo que es de sacarlos de su lugar de origen y traerlos por ahí a un centro de evacuado donde comparten muchas cosas, mucho tiempo. Y bueno, estamos tratando de llevarla de la mejor manera posible. ¿Cuántas personas aproximadamente hay en este lugar? ¿Y cómo están divididas las familias? En este lugar hay alrededor de 400 personas y está dividido en 5 compañías. La compañía A, la compañía B, el lugar donde estamos ahora que es la compañía de cazadores y una de servicio acá enfrente y también tenemos una compañía de hombres, exclusivamente de hombres en aquel sector del regimiento. ¿Cómo se organizaron para la atención diaria? La atención diaria está organizada en diferentes grupos de profesionales de las diferentes áreas programáticas. Estos profesionales estaban ubicados en los centros de la comunidad, distribuidos por áreas programáticas en toda la capital de la provincia y estamos distribuidos en tres turnos. En la mañana, de 7 de la mañana a 1, de 1 a 30 a 4 y media, y de 4 y media hasta después de la cena, que la cena se sirve a las 8 de la noche. Todos en el comedor, ¿no? Todos en el comedor, acá en el salón del soldado Luna, en donde hay cooperativas de trabajo, el programa ellas hacen, que están asignados a hacer tanto el desayuno como el almuerzo, la merienda y la cena. Acá se hacen las 4 comidas. Y la verdad que es muy interesante, es un trabajo articulado con los diferentes ministerios, y nosotros desde la mesa interministerial en prevención de adicciones también nos sumamos a este trabajo que se viene desarrollando con actividades preventivas, acompañando a la subsecretaría de deporte, brindando algún tipo de charla, acompañamiento, asesoramiento, orientación a algunos de los jóvenes que ya tienen este problema de consumo. ¿Cuántas personas aproximadamente hay? En este lugar, alrededor de 400 personas aproximadamente. ¿Qué atenciones reciben? Además de, por supuesto, lo que me comentabas, de que todas las áreas están trabajando. Sí, vienen los compañeros de la dirección de niñez, los compañeros de fortalecimiento familiar, también Secretaría de la Mujer, los compañeros de huerta comunitaria, y me parece importante todo el trabajo articulado, porque lo que se trata es de empezar el trabajo acá y poder desarrollar cuando van al domicilio donde van a ir a vivir.